Por allá afuera con la delegada de Derechos Humanos La licenciada Lula Pineda Ya me vino a ver dos veces esta semana, no quiero una tercera Te trae un agarradito de los... No, no precisamente, pero esa gente me cae mal Todo les parece una violación a los Derechos Humanos, todo Bueno, a ver, ahora ¿qué quieres? ¿Qué quería? ¿Qué favor te pidió? Eh, quería hablar con Roxana Rodiles Algo sobre buscar a la mamá de una reclusa, algo así ¿Pero qué reclusa? No, o sea, no me dijo, y si me dijo no le presté atención No, Leopoldo, tenemos que poner más que atención cuando se trate de Roxana Rodiles Estoy muy ocupado como para andar en chismes de reclusas, ¿eh? Y que te quede bien claro, yo no trabajo para ti ¿Qué? Claro, pero... ¿Qué es lo que hiciste?